¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tanto que yo te espero Que si no vienes voy a morir Sigo pensando en ti Porque tú eres mi adoración Eres la única dueña Lo que tiraste esta canción Dime dónde estarás Sé que te encontraré Y de tus labios rojos Yo te prometo Que besaré Oye mi amor ¿Dónde te encuentras? ¿De dónde estará mi vida? Mi corazón ¡Salud, salud! Y para la gente de Azuchura ¡Arriba, arriba! ¡La gente de Azuchura! Dime cariño mío ¿Dónde te encuentras? ¿Qué voy a hacer? Quiero solo encontrarte Para decirte Para decirte Que eres mi ser Tanto que te encuentras Si no vienes Pidita mía ¿Dónde estarás? Tanto que yo te espero Que si no vienes voy a morir Sigo pensando en ti, porque tú eres mi adoración Eres la única dueña en que inspiraste esta canción Dime dónde estarás, sé que te encontraré Y de tus labios rojos, yo te prometo que besaré Dime dónde estarás, sé que te encontraré Y de tus labios rojos, yo te prometo que besaré Sí, venida mía